Las veces que yo he sufrido su servidor, no ha sido por el pecado de otros, ha sido por el miedo. Las veces que me he sentido solo, ha sido por cobarde. Ha sido porque yo no he sido capaz de reconocer mis errores. Le voy a decir algo, si tus hijos se pierden, no va a ser por culpa del pastor, no va a ser por culpa del hermano, va a ser por culpa suya. Por no ser una persona entendida a Dios. Porque no abrió su corazón, porque no reconoció su pecado. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dios está aquí. Si tú quieres que Dios se haga más y más sobre tu vida, tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. El cambio sobre tu vida, tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Nadie más, aleluya. Tú tienes que creerlo, aleluya. Tú tienes que creerlo. El milagro viene cuando tú lo crees. El cambio viene cuando tú lo deseas. La llenura de Dios viene cuando tú abres tu corazón y deseas ser lleno de tu Espíritu Santo. Aleluya. Abra su corazón a Dios. Aleluya. 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 Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Rey del cielo. Levanto a mí mi voz. Y en mi amor. Dice que el apóstol Pablo caminaba sin Dios. Mi deseo es adorarte Mi anhelo es lo que haré por razón Que mi adoración se vaya a atacar Este es el momento de Dios Este es el momento de adorarte Este es el momento de feliz Este es el momento de conquistar, de lograr Ahora, ahora, ahora Como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Adoren el Rey de Reyes No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor ¡Aleluya! Rey de Reyes, Señor de señores Exaltado serás Mientras me acerco A tu reyes, a tu reyes ¡Aleluya! 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 ¡Fortalece, Señor de luz! ¡Aleluya! 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 No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Adoramos tu nombre. 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 gloria a tu nombre Señor santo llénese de Dios llénese de Dios gloria a tu nombre Señor glorificate Señor santo 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 ador en él Dios es bueno aleluya santo, santo amamos tu presencia amén la presencia de Dios ame a Dios enamórese de Dios alábele ame la presencia de Dios hermano que si usted ama a Dios Dios nos va a amar a usted aleluya y hearme Jesús ame la presencia de Dios ame la presencia de Dios aburrida nuestra bebé yo suficiente pero no hermoso En tu presencia. Encuentro hoy perdón. Encuentro salvación. En tu presencia. Correremos hacia ti. En el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. En el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, Dios. 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 Gracias Espíritu Santo Gracias Dios Aleluya Gracias, gracias Gracias Dios Gracias, gracias Gracias Espíritu Santo gracias Dios gracias Dios bendito eres gracias gracias Dios den aplauso al Señor vamos a orar para despedirnos de este lugar pero no de la presencia de Dios amén amantísimo Dios Señor nuestro venimos delante de tu presencia Señor para darte gracias por el privilegio Señor que nos has dado de escuchar Señor cantos, alabanza cada palabra pero primeramente Señor gracias por sentir tu presencia por hacerte sentir en este lugar y que no vamos caminando a dientes sino que tú vas con nosotros gracias por esta mañana hacerme sentir que vas caminando junto conmigo gracias porque a pesar de la condición Señor nunca te has olvidado de mí siempre has estado ahí gracias Señor por tanta paz y tanto amor que tú me das gracias por la familia y por mis hijos que me has dado gracias por los hijos espirituales Señor de esta iglesia Señor gracias por cada uno de los miembros de este lugar porque no